Capítulo 7 No dejes nunca de aprender Llevas siempre un libro encima. Pasamos mucho tiempo haciendo cola o en atascos o esperando a alguien con quien hemos quedado. ¿Por qué no aprovechas para enriquecer tu intelecto leyendo buena literatura o escuchando buena música? La mayoría de la gente cree que no dispone de tiempo suficiente para leer, pero con algo de creatividad ese tiempo se encuentra. 1. Haz un curso de lectura rápida. Leer es una forma inmejorable de ganar varios años de experiencia en pocas horas de estudio. La mayoría de las biografías, por ejemplo, reflejan las estrategias y filosofías de grandes líderes o personas que han sabido enfrentarse a la vida. Léelas y adóptalas como modelo. 1. La lectura rápida te permitirá asimilar gran cantidad de información en periodos relativamente cortos. 2. Hay personas de rendimiento extraordinario que en un solo día se leen todo un libro. 2. Busca conocimiento e información. No cabe duda de que hemos entrado en la era de la información masiva, y las personas que sepan adelantarse a los acontecimientos podrán usarlo en su provecho. 3. Cuanto más sepas, menos miedo tendrás. 3. Todas las respuestas a cualquier pregunta han sido impresas en un papel. Cómo perfeccionar tus dotes de orador. Cómo mejorar tus relaciones. Cómo ponerte en forma. Cómo tener más memoria. Cualquier aspecto del desarrollo personal ha sido tratado en algún libro. Por eso es necesario leer diariamente si aspiras a desarrollar todo tu potencial. 4. Los libros te ayudan a ver lo que llevas dentro. En eso consiste la iluminación. 5. Lee más, aprende más, ríete más y ama más. 6. Recuerda el principio de relación. Como seas dentro de 5 años, se resumirá básicamente en dos influencias. Con quién compartas tus días y qué libros leas. Citas en las que inspirarte. Breve es la vida. No olvides lo más importante que hay en ella. Como es vivir para el prójimo y obrar bien por él. Marco Aurelio Cuando una persona muere, deja sus bienes en casa. A su familia junto a la tumba. Y lo único que le acompaña son sus actos. Proverbio Oriental Si fijas tu rumbo a una estrella, podrás capear cualquier tormenta. Leonardo Da Vinci Los libros que más te ayudan son los que más te hacen pensar. La manera más difícil de aprender es la lectura fácil. Los grandes libros, en cambio, los que proceden de grandes pensadores, son barcos de pensamiento cargados en toda su capacidad de verdad y belleza. Teodor Parker Preguntas que desarrollar en tu diario El final de verano trae consigo una magnífica oportunidad para reflexionar sobre cómo pilotas tu vida. Tanto la profesional como la personal. E introducir los cambios de rumbo que tan importantes son para ascender al siguiente nivel de la existencia. He observado que si cada semana dedico algunas horas a reflexionar sobre lo que he escrito en mi diario, se me aclaran las prioridades. Y es como si se presentasen por sí solas nuevas oportunidades de crecimiento y de mejora personal. 1. ¿Qué opinaría el niño que fuiste del adulto en que te has convertido? 2. ¿Qué edad tendrías si no supieras tu edad? 3. ¿Qué tres cosas podrías hacer en los 30 próximos días para llevar tu vida al siguiente nivel de excelencia y de celebración? ¿Y qué te impide hacerlas? 4. ¿Cómo quieres que sea tu vida en todos los aspectos? Laboral, personal, espiritual, dentro de 24 meses. 5. ¿Cuáles son las 5 cosas que más feliz te hacen en la vida? Las 11 reglas para una vida profundamente satisfactoria 1. Antepon las personas a las posesiones 2. Nunca dejes de hacer lo que más te gusta 3. Mantente siempre fiel a ti mismo 4. Recuerda que no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos nosotros 5. Convierte tus heridas en sabiduría y en tus errores busca virtudes 6. Sé la persona más amable que conozcas 7. Haz como mínimo una cosa al día que te haga sudar las palmas de las manos 8. Lee como mínimo media hora al día textos de reflexión personal 9. Pasa al menos una hora por semana en silencio y rodeado de naturaleza para renovarte 10. Comprometete a cumplir un programa de ejercicio serio para disfrutar de un mejor estado físico 11. Vuélcate en dejar huella y un legado 8. Destino y liderazgo 9. Como escribí en El Santo, El Surfista y El Ejecutivo 10. No hay personas especiales en el planeta 10. Quiero decir con esto que todos estamos aquí por alguna razón 10. Y con alguna misión específica 11. Comparto con el prestigioso psicólogo 11. Abraham Maslow la sincera convicción de que todos los seres humanos llevamos escritos 12. En nuestros genes una vocación y una causa 12. En algunas personas dicha vocación se manifestará en gobernar un país 13. Una empresa o una comunidad 13. Otras criarán una familia de líderes o manifestarán una capacidad de liderazgo a través del arte 13. De la poesía o del servicio público 14. Todos tenemos un destino 15. Y nuestra vida empieza a funcionar en su más alto nivel cuando nuestros días tienen como objetivo 15. Llevar a cabo esta misión principal 15. Son muchos de los que me preguntan en mis seminarios 15. Robin, ¿cómo puedo descubrir mi destino? 16. Y yo siempre contesto lo mismo 16. No puedes descubrirlo 16. Te descubrirá él a ti 16. El mejor paso que puedes dar es emprender el trabajo interior necesario para llegar a conocerte al nivel más profundo 16. Escribe un diario, medita y reflexiona con paciencia para conocer tus valores más auténticos 16. Tus creencias más elevadas y el tipo de vida que deseas realmente crear 17. Cuanto más profundices, más sabrás 17. Y cuanto más sepas, más fácil te será reconocer las señales que te conducirán a tu destino 18. Cuando las hayas encontrado, empezará a desplegarse todo tu potencial como ser humano 18. Citas de las que inspirarte 18. ¿Y qué es tan importante como el conocimiento? 19. Preguntó la mente 20. Preocuparse por el prójimo 20. Y ver con el corazón, respondió el alma 20. Flavia 20. Si ya no podemos asombrarnos y maravillarnos ante la belleza y el misterio de la vida, es que ya no somos humanos 21. Charlene Sprenak 21. En lo primero que consiste en los negocios no es en ganar dinero 22. Fabricar productos u ofrecer servicios 22. Los negocios, al igual que el comercio 23. Son ante todo un vehículo para alcanzar la grandeza personal y colectiva 24. Sirven para conseguir algo maravilloso y noble 24. Peter Kuestenbaum 24. ¿Cómo hacer de tu vida algo extraordinario? 25. Te invito a que reflexiones sobre cómo sería tu vida en su nivel más elevado y extraordinario 26. Cuanto más capaz seas de entablar conversaciones 27. Con otras personas y contigo mismo, gracias al poder del diario 28. Sobre lo que deseas crear durante tu existencia 28. Más te convencerás de ello y más probabilidades habrá de que se haga realidad 29. Promueves en tus días actos o intenciones que reflejen las posibilidades más elevadas de tu ser 29. O son los días los que actúan sobre ti pasando a gran velocidad 29. Sin que incidas en ellos con tu creatividad 30. Uno de los mayores objetivos que debes plantearte es incorporar a tu vida 31. Aquellas capacidades que definen a los seres humanos más capacitados 31. Aquí tienes cinco principios que te ayudarán a conseguirlo 31. Fíjate un objetivo principal concreto 32. Se trata de un párrafo que deba resumir lo que deseas que represente tu vida 32. Léelo tres veces al día, por la mañana, al mediodía y la noche 33. Y verbalízalo a menudo para comprometerte más a fondo con él 33. Crea tu propio Dream Team 34. Busca personas cuyas vidas funcionen y sean como la que pretendes crear para ti 35. Sal a comer con ellas cada cierto tiempo 36. Llámalas de vez en cuando por teléfono 36. Relaciónate con ellas y mantén conversaciones profundas 37. Sus ideas y hábitos personales influirán en ti y te ayudarán a acceder a las posibilidades que te brinda la vida 37. Crea estructuras de éxito 38. Todas las grandes vidas están cimentadas en estructuras sobre las que se sustenta su éxito 39. Algunos ejemplos de estructuras de éxito que deberías incorporar a tu vida 40. Son trabajar un par de veces por semana con un entrenador personal 41. Programar semanalmente una lluvia de ideas 42. Buscarte un coach vital 43. Tomar cada día vitaminas y suplementos 44. Dedicar un momento concreto de la semana a tus planes y visiones de futuro 45. Y dar regularmente paseos por la naturaleza 45. Pasa a la acción 45. El equilibrio entre hacer que sucedan las cosas y no invertir para que ocurran es muy delicado 45. La vida es siempre un equilibrio entre hacer y ser 46. El líder inteligente consigue el equilibrio idóneo 47. No hay nada que pueda sustituir el trabajo duro de toda una vida ni una acción resuelta para crear la experiencia vital a la que aspiras 47. Dice un viejo refrán que 48. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos 49. Haz algo cada día que te haga crecer y signifique un paso adelante para hacer realidad la visión que tienes de tu vida 49. 40. Presta atención a con quien te relacionas 50. Si quieres saber cómo será tu vida dentro de 5 años, reflexiona sobre las 10 personas con las que más tiempo pasas 50. El entorno en el que te mueves 50. Es decir, las personas con las que convives 51. Definirá el tipo de persona en la que te conviertas 51. Y la clase de vida que lleves 51. Saca lo mejor de ti 51. Rodéate de gente y conversa con personas volcadas en la grandeza 51. En el liderazgo y en la responsabilidad personal 51. Gracias por haber llegado al final de la semana de este capítulo. Suscríbete para más audiolibros de valor y sigue a la comunidad en Instagram ActitudAlpha. Soy John Ayers y desde aquí te mando un fuerte abrazo.